El presidente Trump y su esposa Melania llegaron al NRG, uno de los refugios habilitados para atender a parte de las más de 42 mil personas a las que Harvey desplazó de sus casas. Es el segundo viaje que la pareja hace hacia el Estado y con la diferencia de que esta vez, después de reunirse con el gobernador Greg Abbott, saludaron a familias afectadas y que están recibiendo ayuda en los albergues. Adultos y menores esperaron su turno para saludar al primer mandatario. Más adelante se le unió el secretario de Vivienda y precandidato presidencial Ben Carson. Trump aseguró que las víctimas con las que habló están bien y agradecidas por todo lo que se está haciendo por ellos y aseguró que solicitó al Congreso la aprobación de 7 mil 900 millones de dólares para la reconstrucción de las áreas afectadas por la que desde ya se considera el desastre natural de mayor costo económico para el país. Más tarde repartieron comida y saludaron a un grupo de personas que estaban en la calle. Antes de dejar Houston saludó a miembros del ejército, bomberos, guardia nacional y las diferentes agencias que respondieron y llegaron a Houston a ayudar después de Harvey. Les agradeció por salvar vidas. Como les comenté, el presidente Trump y su esposa Melania en este momento se encuentran en Luisiana. Ahí se espera que se reúnan con socorristas y voluntarios que respondieron a la tragedia y a la emergencia con las inundaciones que se presentaron también ahí en algunas áreas de Luisiana. Gracias. 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 Gracias.